hoy estar entregado maravillado por conocer haber conocido reinas de Kunturwashi que mirarme ovejas a ver o que mirarme estar maravillado que ver un poquito de neblina pero pero este ha estado maravilloso el recorrido turístico hasta maravilloso el recorrido turístico así vamos a ver qué más se deparó en las aventuras que viene la verdad estar maravillado ahí está entonces tremendo recorrido por aquí por la fachada principal bueno estuve por la fachada principal del templo de Kunturwashi muy bien entonces gracias a todos ustedes por estar pendientes de los vídeos de destinos x travel tours travel tours gracias a todos ustedes por estar pendientes de los vídeos y desde luego a ver qué más novedades se viene aquí en el canal desde luego muy bien entonces esto fue el recorrido por el templo de Kunturwashi conociendo las ruinas de Kunturwashi Tours y y y y y y y Gracias.